No, no, yo no sé, ella tiene que decidir sobre su situación sentimental. Melissa Kluck estuvo en América Hoy, donde no pudo evitar ser consultada sobre el escándalo en el que se ha visto envuelta a su hija Samara Lobatón. Y llegó un punto donde yo me senté y lo miré a la cara y le dije ya no te amo, necesito irme. Magali presentó unos audios y conversaciones donde Jonah insulta a Samara y le reclama por estar con otro hombre. Y yo tengo muchas, muchas pruebas de la mala madre y la poca persona que puede ser Samara. Tengo muchísimas pruebas. Es mi hija, siempre la apoyaré y los problemas que podamos tener siempre lo vamos a tratar de solucionar en casa, en cuatro paredes, manifestó Melissa. A veces yo la voy a aconsejar, pero ella es la que va a tomar las decisiones. Melissa Kluck se ha mostrado a favor de Samara a pesar de que la critica por sus actitudes. No ahorita, lo hubiera dicho mucho antes, ahora, porque yo estoy haciendo mi vida y estoy feliz, ella quiere acá mentir y meter cosas que no son. Como lo he dicho miles de veces, yo siempre la voy a aconsejar, pero ella va a ser la que tome las decisiones, expresó la expareja de Farfán. Vamos a hablar de hombre a hombre. Totalmente de acuerdo. Ay, eso creo que es. Esa es su vida, ella está dolida porque como me ve a mí saliendo, ¿por qué no lo hizo antes? Ella tiene todo el tiempo del mundo de haberlo hecho hace mucho tiempo, pero no, quiere hacerlo ahora porque me ve feliz, me ve disfrutando, me ve saliendo. Por otro lado, el padre de Samara, Abel Obatón, manifestó que viajará a Estados Unidos para buscar a Jonah y hablar de hombre a hombre. Samara a mí nunca me ha dado ni un sol, nunca, nunca me ha dado nada. Y si yo le pasaba los 400 soles y los 600 soles es porque en ese momento mi hija, era lo que yo podía darle a mi hija, en ese momento. Que yo nunca he trabajado, es una mentirosa, toda mi vida he trabajado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.